Esta canción no es para ti bro, escúchala, no voy a decir tu nombre, tú ya sabes Te vas a dar cuenta solo, solo escucha Bueno, va De vuelta a casa contando estrellas Todo me da vueltas mientras pienso en lo perdido que estamos De vuelta a casa de madrugada Todo lo que digas y en la forma en que lo digas no importa Dices otra vez que no hay forma de hacerte comprender Y es que a veces enloqueces sin querer Mientras que yo salgo corriendo de ayer Si no vas a venir Avísame pronto que yo quiero bailar Solo quiero bailar Solo quiero olvidar toda esta situación Si no vas a venir Avísame pronto que yo quiero bailar Solo quiero bailar Solo quiero olvidar toda esta situación Mientes también que ya no te creo No hay distancia en el destino Ya que estás en mi camino me estorbas De vuelta a casa de madrugada Casi todo lo que digas Y en la forma en que lo digas no importa O si repites otra vez Que no hay forma de hacerte comprender Y es que a veces enloqueces sin querer Mientras que yo salgo corriendo de ayer Si no vas a venir Avísame pronto que yo quiero bailar Solo quiero bailar, solo quiero olvidar Toda esta situación Nadie puede darme cuerdas como tú Quiero bailar, quiero bailar Quiero olvidar toda esta situación Hoy vamos a ver ¿Estoy un bebé? Vamos a ver Vamos a ver